¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les vengo trayendo una de las series Que más me han pedido ustedes De que traiga promo codes de Roblox Y pues nada, el día de hoy vamos a traerles Un promo code bastante épico Y les quería comentar de que Este promo code me lo ha pasado un Youtuber que anda por ahí Que se llama Aruyo ¿Qué onda? Hola Aruyo, hola Ey, ey, Android No, Aruyo es un moderador Incluso de Discord del canal Y pues el super fan de De este nuevo juego, cuéntame del juego Papu, que vamos a utilizar Un promo code que te va a dar cosas épicas En el juego, pero ahorita vamos a hablar de eso Este promo code está bien sexy Te da una skin de la arma que salió Que es, no estoy bien seguro, de la AK Y este juego de un día a otro Aparece en el top 1 De Roblox, superando a Bloxburg Jailbreak, Royal Hike y todos Hasta Map City, y este juego de vez en cuando Tiene hasta 60.000 personas Jugando, yo creo que si más adelante Llega a un millón de personas jugando Va a tener un récord que nunca Se ha visto en Roblox Si, o sea, se permanece, ya tiene Más de 24 horas en Top 1, y pues yo digo que va a tardar Y tardar ahí, porque realmente es mucho Mejor que Jailbreak, aquí, pues Hay que, las cosas como son, chaval Y pues nada, por cada me gusta Que obtenga este video, se sorteará Un Robux, entonces si llegamos a 10.000 likes, se sortearán 10.000 Robux Entre diferentes personas, y para participar Dale like al video, suscríbete Al canal, y activa las notificaciones Del canal, y por último, haz un comentario En este video, no olvides participar Para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video, tendrás más posibilidades Y bueno, antes de todo, les quería decir chicos, de que ya saben Que en este canal estamos subiendo promo codes Un montón de cosillas más, así que si es la primera Vez que ves uno de mis videos, que esperas Suscríbete Suscríbete No mames Bueno, el día de hoy chicos Vamos a, el Arukyo me va a explicar Porque yo la verdad no sabía ni siquiera Que se podían usar promo codes en este juego Así que Arukyo, dime Que tengo que hacer para conseguir esto Bueno Yo también soy un noob Pero si no me equivoco Tengo que ir al celular En el cual, con M Apretar M, hombre Y vas a ver Una parte donde dice codes Que significa código Y ahí vas a tener que pegar el código Que le mandé por Discord Querido amigo Y el código chicos Es nada más y nada menos que Mad City Como pueden ver aquí lo están viendo Incluso los dejaré en la descripción Para que lo copien y vayan rápido al juego Y lo pongan Así que pues nada Vamos a darle zoom it Y dice código aceptado Has desbloqueado Y como pueden ver nos da un skin Bien perrona De un AK chicos Y pues nada Eso es todo chicos No Y pues nada También Arukyo Como es un vato que Pichy millonario pro Eh Arukyo Ya nada Que vas a hacer Dijiste tú Y también dijiste Que vas a hacer Bueno bueno Como estoy acá Y aprovechando el book De que estoy visto un video Para el próximo video Que suba a Android Se viene un sorteito de Robux Si un sorteo En este sorteo Voy a comprar una tarjeta De Robux Y voy a darle el código a Android Para que en el próximo video Elija a algún suscriptor Para que se gane Entre una membresía De Windows Club O Robux Así que Suerte Suerte Y como les digo Eh Arukyo Pues está en Estados Unidos Y pues allá Las tarjetas son como Como algo Tan sencillo De conseguir Aquí en México Pues es un poco más complicado Por eso se quedamos El Robux Por los grupos Pero bueno Arukyo se compromete Así que pues nada Todos vayan a suscribirse A su canal Estén pendientes Del video Porque vamos a traer Un video ahí Donde vamos a enseñar Esa tarjeta Y si no nos da La chinga tarjeta Todos le vamos a dar Dislike Y Y Lo vamos a matar Realmente cruzo la calle Y venden la tarjeta Así que Don't worry Además valen como 10 dólares No va a decir mucho Oh también les quiero decir Plebes De que Como pueden ver Yo tengo todas estas armas Desbloqueadas Y quería decirles De que si quieren Que traigan un tutorial De como las conseguí Así que si quieren Que Que tener las armas Y todas las formas De las cuales Te puedes vestir Incluso te puedes vestir Acá de policía Te puedes vestir así Bien suculento Pues como te puedes vestir Rosita y todo eso Ya saben que Ay me gusta rosa Hombre Están desbloqueadas Por Robux Pero yo les voy a enseñar Como conseguirlas Totalmente gratis Si es el caso Que dejen un like En el video La verdad no se Cuando vaya a subir ese video Pero pues cuando lo traiga Ustedes lo verán Así que si no se lo quieren perder ¡Suscríbanse! ¿Qué esperan? Y pues nada Ya saben que todos los días Estamos haciendo directos Regalando Robux Para los subs Así que si no eres sub ¿Qué esperas perro? Suscríbete Y pues nada ¿Algo que decir Anugyo? Nosotros podemos salir Cuando queramos Escapemos de acá Es como la quinta vez Que juego este juego Y la verdad Cada vez me sorprende más Y me enamoro más de este juego Si Es mucho más grande Que Jailbreak La prisión de Jailbreak Es bastante chica Y muy sencilla de escapar O sea Incluso aquí me pierdo No sé ¿Qué estoy haciendo? Es que realmente Jailbreak ya enfadó O sea Aunque le metan cosas nuevas No cambien el mapa Y siguen enfadando Porque ya hacen lo mismo Lo mismo Lo mismo Si No cambian nada Si no cambian nada Actuales son muy fome Solamente agregan autos Y eso creo No mucho Si aparte de aquí Pues hay más cosas Hay simulación De que tomamos los árboles Hay de todo un poco Si 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 Está bien sexy Oh ¿Tú tenías auto? Si yo tengo este auto Incluso si ustedes quieren Miren este hombre Es millonario este hombre Este Es que en verdad ¿Qué estás haciendo En este video Si no estás suscrito De Android Mira cuando Cómo se consiguen los autos Lleva ni dos días Y ya se lo consiguió Este hombre Que Wow Hombre Les quiero decir De que este Se va Voy a subir un tutorial Así que Que no se las olvide Ahí A ver A ver A ver Dime Dime Aruyo ¿Quién ha subido Este código? Nadie lo ha subido Porque muy pocos Salen Este es el primer Youtuber de Roblox Que sube este código Tiene que estar suscrito Hombre Es que te está haciendo Un favor El Aruyo Lo acabó de encontrar Estábamos jugando Y lo encontró Y dijo Eh Conseguí esto Y dije Pásenlo para grabarlo Incluso los desarrolladores Lo acaban de postear Así que Bueno Es algo como secreto Y medio raro Pero pues Lo conseguimos Así que el día de hoy Pues ya saben No se los olvide Dejar su like Y a huevo ese Del bote ¿Qué pedo? A ver ¿Qué es eso? Vamos a chocar esto Para que mire Uy Es super realista A ver Me encanta Metieron esta Ahí hay un montón De cosas nuevas Me encanta este juego ¿Qué cosa? ¿Eso? ¿Eso se está basado o no? No, no, no Pero hay O sea Hay tantas cosas Que parece que hay cosas nuevas A ver Vamos a ir al banco Vamos a proteger el banco Ah, verdad Que somos policía Yo estaba pensando Estoy tan acostumbrado Estaba pensando En asaltar el banco No va Ah, lo sé Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho este video Ya saben No olviden dejar su like Ya saben que el canal de Aruyo Lo tiene en la descripción Y pues nada Al día de hoy Le traemos un promo code Ahí Ya saben que también Traemos promo codes Para Roblox En sí O sea Ya saben que Roblox Pues tiene ahí La opción de poner promo codes En esta ocasión Le tocó un juego Y pues nada Si quieren que sigamos Traiendo más promo codes Para que puedan tener Cosas gratis Pues no olviden dejar su like Y suscribirse Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye